El alcalde de León, Héctor López Santillana, confirmó sus vacaciones sin importar la polémica debido a que su partida se da entre una de las peores crisis de violencia en la ciudad. El tema de mis vacaciones es un tema que más que estar hablando de mis vacaciones, lo que quisiera es estar hablando de la coordinación que estamos haciendo. Esto es un trabajo muy importante para nuestra ciudad y que no depende de una sola persona. El espíritu de haberlo puesto de conocimiento al Honorable Ayuntamiento fue un símbolo y muy claro de respeto. Son ellos el órgano colegiado y que no estoy haciendo nada a espaldas de mi sociedad, de mi ciudad y mucho menos del Honorable Ayuntamiento. Pero que sí les pediría que en estos temas que son de la vida personal de su servidor, se mantengan en ese carácter. Sí, sí me voy a ir. Este viernes a unas horas de tomar sus maletas y salir de la ciudad, López Santillana presidió la mesa de seguridad con miembros de su gabinete y ayuntamiento para dejar algunos pendientes en su ausencia. El presidente de la mesa de seguridad y síndico, Luis Ernesto Ayala Torres, defendió la necesidad de vacaciones de López Santillana. Bueno, los señalamientos son mediáticos. Creo que el alcalde tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones con su familia. Yo no me opongo, no va a pasar nada. Yo creo que debemos ser muy claros. Si la oposición lo quiere poner en la mesa porque es un tema mediático, no pasa nada. Ya si él decide no ir, él sabrá, pero estoy de acuerdo en que se fuera. El municipio mencionó que su derecho a vacacionar es un tema personal y descartó viajar a París, Francia, al anuncio de la llantera Michelin el próximo lunes 4 de julio. Imágenes Juan Regalado, Daniel Martínez, Bajío TV